Me gusta cumplir lo que digo, yo no puedo decir que es ahora, déjeme parar de aquí, déjeme canalizar y cuando yo tenga la respuesta yo le digo, vea, está esta tarde o está en la mañana, pero yo no puedo ponerle una fecha ahora si yo no he hablado con el ministerio todavía, porque no voy a decirle una cosa por otra. Tengo que decirle cosas, que yo vaya a cumplir, pero tenga la seguridad y la certeza que no vamos a durar un año, yo nada más tengo un año de trabajo. Lo que debemos, con el compromiso de ustedes, porque lo que decía ahorita todo va a asumir un poquito mayor nivel de compromiso con la colaboración de ustedes, de los grupos estudiantes y la comunidad va a decir algo, cuando yo necesito, cuando yo necesito, 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 yo necesito. Cuando dirigí el hermano María Castillo, no, esto es lo que hay que hacer, el grupo estudiantil es que en los centros de los castillos tienen una voz de respeto, y si ustedes van a asumir ese papel hasta que llegue este personal, bien, ahora bien, también, entiendo los compañeros, no para dos años, ni un año, sino la mayor realidad posible, la mayor posibilidad, que eso se resuelva. Yo sé que Belice puede resolver, y ella dijo que va a ir a las 10 de la mañana al ministerio, bien, ahora, hay una situación, no, en esa verdad, ya saben que no, mira, la habilitan del 5 al 11, y no creo que en lo que está en este mes, puedan también nombrar a ese personal. Ahora bien, si el ministerio garantiza de que se va a nombrar, que ese personal va a cobrar en el mes de diciembre, Belice puede enviarlo y cobrar, que eso puede ser también. Nosotros lo que vamos a reunir con las autoridades, hay un buen ánimo, de buscarle solución a las problemáticas que está viviendo tanto el licencia de la Bepín como el hermano María Castillo, que lo que ha ocasionado es un problema de inseguridad que han llegado a los profesores, y eso, la respuesta que dieron las autoridades fue con relación a la policía nacional, dentro del centro, pintada de policía escolar, entonces nosotros lo que hemos visto es que las autoridades han planteado prácticamente es retirar la policía escolar y agilizar el nombramiento de la seguridad que están planteando los profesores y que están planteando los estudiantes, porque nosotros en ningún momento estaríamos en desacuerdo de que se le brinde la seguridad al estudiante, pero las autoridades saben qué tipo de seguridad que deben enviar los diferentes centros educativos, entonces esa seguridad es prácticamente la que las autoridades han dicho que en los próximos días estarán agilizando el nombramiento de esa persona para enviarlo a esos centros educativos, pero sí vemos la actitud de las autoridades de retirar a partir de este momento lo que es la policía escolar, por lo menos, del liceo de Sila Bepín y del liceo de Manuela María Castillo. ¿Se retomará la docencia en ese liceo? Ya eso sería una decisión de la asociación de profesores dentro del comité de base de la ADP, dentro del plantel educativo, que creo que se estarán reuniendo para determinar si regresan o no a la presencialidad, que es lo que nosotros queremos, que se regrese a la presencialidad, claro, con la seguridad que debe tener el Ministerio de Educación para que el proceso de enseñanza se brinde en un proceso de paz y de tranquilidad en el centro educativo. Para INTN, es un noticiero regional, Joanny Paulino.